...al campesino en Guatemala hablar sobre la sequía, sobre cómo el cambio climático los está afectando. Y siempre insisto, no es lo mismo el golpe en el bolsillo para un país pobre en Centroamérica o cualquier país de la región, que para un país rico. El cambio climático es eso, tiene que ver con los efectos, no es solamente los incendios, la sequía, es todo lo que eso aparece y claramente cada país responde como puede. Destrucción de puentes, volver a construir los puentes, bueno, Guatemala es un país muy afectado por eso. De hecho, muchas de las personas que se van y se convierten en migrantes, Camilo de los Estados Unidos, son personas que han sido golpeados por las sequías o por las inundaciones y que no pueden soportar y el gobierno tampoco tiene la espalda para ayudarlos. Por eso me quedé enganchado en el testimonio de ese campesino, ¿no? Y hablando de todo esto, quería compartir con ustedes esta imagen, tiene que ver con Canadá, con los incendios, estamos hablando de mil pocos incendios en Canadá. Miren esto, un paraíso, ¿no? Esto es el antes y el después de un mismo lugar afectado por el fuego. Tremendo. Bueno, ahora vamos a escuchar testimonios de la evacuación masiva del noroeste de Canadá, una zona no muy habitada, cerca del Ártico. Ayer yo les comentaba un poco, veíamos algunas imágenes, ¿se acuerdan? Veíamos una ruta, era la única ruta de escape para salir de esta, de la ciudad más importante. Bueno, miles de personas que están evacuando y lo hacen de esta manera y nos dejan su testimonio. La comunicación ha sido muy, muy buena. No, nadie ha paniqué. Es solo un tema de, bueno, vamos a tener que leave. A lot de personas lefte yesterday morning, antes de la actual evacuación order pinged. Es un poco surreal up there right now. Tenemos mucha mucha smoke en el aire, y no es nuevo, pero... Tenemos los drones de batería de agua bomba flying overhead. Estamos en el día de 7.30 y eso es donde nos dio la news. Y la pregunta, ¿cómo es la gente que va a salir? No tenemos un carro, así que para nosotros pensamos que estaríamos tomando un viaje de evacuación. Y luego se hubiera abierto en un viaje de comercio, así que simplemente tomamos eso. No, nadie ha enviado un evento de esta manera, y es todavía muy difícil. Hay mucha gente que se quedó en Yellowknife que están freaking out. La convicción de que, porque estaba escuchando a esta señora, son los testimonios que entre todo el material que nos va viniendo, elegimos para compartir con ustedes, y mientras lo escuchaba yo decía, y claro, no digo, eso me sorprende, ¿no? Vieron cuando esta mujer dice, no imaginamos nunca una situación así. Y el tema es ese, está tan claro, lo tenemos tan a la vista. Nos lo están mostrando y nos lo refriegan en la cara, y la pregunta es, ¿de qué no nos estamos dando cuenta? No nosotros, usted, vos, digo, los que deberían tomar las decisiones para frenar estos efectos, ¿no? Porque estos incendios son consecuencias, nos dicen todos los expertos, del cambio climático, de vientos cada vez más cálidos, de pastos cada vez más secos, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba a esta mujer y decía, la verdad que no pensamos nunca vivir una... Miren, esta es la ruta de evacuación, les daban tiempo para este viernes hoy al mediodía, ya obviamente por la diferencia horaria esto está cerrado, mucha gente que ya se iba tarde, el fuego empezaba a estar en la carretera. He escuchado hoy testimonios de personas de esta ciudad que decía, era apocalíptico, decían, la gente en los jardines tirando las cosas de valor adentro del auto y escapando como podían, porque les decían, y los aviones hidrantes arriba de las cabezas de la gente yéndose. Entonces, digo, está tan claro, ¿no? Y lamentablemente lo que nos decían muchos científicos hace tantos años es lo que ya estamos viviendo. La pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, quizás el adaptarse, y me viene una frase, hace muchos años un científico a muchos metros de altura en un glaciar me decía, sobrevivirá quien aprenda a adaptarse, ¿no? Y quizás ya es la que toca. Sí, es medio dramático, pero bueno, lo dijeron hace tantos años, nadie hizo caso y ahora esta es la realidad a la que evidentemente nos vamos a tener que empezar a adaptar. A algunos expertos dicen, la ventana todavía está abierta, la oportunidad todavía está. La fe no hay que perderla.